Lo primero, lo más importante, encantado de verte. Un placer. Sabes que te admite que te quiero mucho, pero de verdad que tenía muchas ganas de hablar contigo porque en los últimos juegos, en los tres últimos juegos, sabemos que tenemos deportistas a los juegos porque tú siempre inicias la competición clasificándote. Inicia la clasificación y eres el primero siempre y siempre nos da suerte. O sea que esperamos que en Tokio, esperamos y deseamos y estamos seguros, también va a ser así. Pero vamos a ver, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, la verdad que muy bien, con muchas ganas de empezar, que empieza ya la temporada y con esas ansias que tenemos los deportistas de que nos dejen ya competir. ¿Has podido entrenar bien estos días? Sí, la verdad que llevo ya bastante tiempo desde que se pudo salir a la calle después del confinamiento trabajando todo lo que puedo fuera en la cancha y ahora llevo tres meses preparándome a tope. ¿Y cómo has vivido toda la situación del COVID en general? No solo personalmente tú y Bea, sino todo tu entorno, los tiradores, toda la gente que te rodea, ¿cómo lo habéis vivido? Bueno, la verdad que con mucha impotencia de no poder salir a ayudar. Es una situación que para ayudar tienes que estar en casa y bueno, siempre te sabe mal eso, el no poder ayudar y bueno, afortunadamente ahora podemos salir, podemos entrenar y estar tranquilos. Ahora, de momento, competiciones nacionales con poquitos tiradores, poquitos participantes, pero bueno, afortunadamente, como decía antes, es un deporte que estamos valle libre, no tenemos contacto y bien. ¿Por qué empiezas con el tiro al plato? ¿Tú recuerdas aquella época? ¿Por qué el tiro al plato? Lo recuerdo como si fuera hoy mismo. Yo siempre acompañaba a mi padre, que es aficionado al mundo del tiro y siempre iba con él de la mano de pequeñito a sus entrenamientos, a sus competiciones y siempre le decía, déjame tirar, ¿no? O sea, tengo ganas de coger la escopeta y que me dejes tirar un plato. Y un día, aquí en Madrid, sin un campo de tiro, dijo, venga, hoy vas a tirar el plato. Y me dejó tirar el plato y con tan mala suerte o fortuna que el primer plato que tiré lo rompí. Entonces yo dije, bueno, esto ya es... Esto es lo mío. Esto es lo mío. Luego no rompí ninguno. O sea, luego no rompí ninguno más. Y desde ese día, pues siempre mi vida ha estado ligada al mundo del tiro al plato. Practiqué varios deportes, practiqué el judo, practiqué el fútbol sala, pero donde más pasión le ponía era en el tiro al plato. Era el deporte que yo me sentía que me ardía la sangre cuando lo hacía. Tu padre compitió. ¿Influyó mucho tu familia en que tú te dedicas al tiro al plato o tu padre te dejaba tranquilamente hacer lo que consideras oportuno? Mi padre me apoyó mucho a la hora de entrenar, de competir y, bueno, es el... Digamos que es el que ha hecho posible que yo a día de hoy me dedique al mundo del tiro. O sea, gracias a él estamos aquí hoy. Y nunca te has picado con tu padre diciéndole, oye, yo es que rompo más platos que tú, a ver si progresas, esas cosas. No, bueno, siempre calliñosamente, bueno, siempre lo típico cuando empiezas que el hijo gana al padre y tal, pero bueno, el padre se siente orgulloso de que el hijo le gane. Y bueno, a día de hoy mi padre lleva muchos años sin competir, pero sigue practicando conmigo y echamos algunas rondas juntos y muy bien. Alberto, empiezas y de pronto 2006, si no recuerdo mal, ya quedas campeón de Europa. Sí, en el 2006 y, bueno, a raíz del campeonato de Europa fue la competición que nos dio el pase para ir a Pekín, a hacer Juegos Olímpicos de Pekín. Tus primeros Juegos fueron en Pekín. Sí. Y luego quedas campeón del mundo en el 2010. Sí, en Múnich, en Alemania, en el campeonato del mundo. Había ganado el mes anterior en Kazán, en Rusia, el campeonato de Europa también. En un mes hice campeonato de Europa y campeonato del mundo. Y cuando en aquel momento dices, bueno, vamos a ver, es mi primer campeón campeonato del mundo. Hace muy pocos años estaba empezando. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te encontraste la primera vez que quedaste campeón del mundo? Pues en esos momentos te sientes en una nube. Ver que todo el trabajo de los años anteriores y todo lo que habías apostado, la gente también que te había ayudado, que habían apostado por ti, que salga una medalla tan importante, pues bueno, te sientes muy afortunado y orgulloso y te da mucha inyección de moral para seguir trabajando. En el 2010 quedas campeón del mundo y ese campeonato del mundo es el que te da el paso a los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012, que fuiste además el primer español que se clasificó para los Juegos. Eran tus segundos Juegos. ¿Cómo afrontaste aquellos Juegos? Los Juegos de Londres, para mí, de los tres juegos que he ido hasta ahora, falta Tokio, veremos a ver, son los juegos que más he disfrutado, son los juegos que más cómodos me he sentido. No sé si por la cercanía aquí a España y había muchos amigos allí en las gradas también, son los Juegos Olímpicos que yo mejor me conté también después de la experiencia de Pekín, ya vas conociendo lo que hay en los Juegos Olímpicos y tengo el recuerdo de los tres que he ido, son los que mejor me lo he pasado. Es imposible tener más currículum, Alberto, es que has ganado prácticamente todo, te falta la medalla olímpica. Yo creo, o sea, yo estoy convencido que hice lo que nunca hago, siempre voy a una competición en la Copa del Mundo, Campeonato Europa, Campeonato del Mundo y siempre Alberto Fernández va a disfrutar del tiro al plato, que es lo que le gusta, y cuando uno disfruta, los resultados salen. En los Juegos Olímpicos yo creo que he hecho todo lo contrario, he ido con esa obsesión de ganar la medalla y de ir a por todas y me he olvidado de lo principal, que es de disfrutarlos. Entonces, la experiencia que me ha dado de estos tres Juegos Olímpicos que he ido, hacen que en Tokio vaya a ir a disfrutar y haga lo que se hace realmente, que es disfrutar de mi deporte y tirar con pasión, que es lo que hace que los resultados suban y salgan buenos resultados. ¿Realmente piensas que eso de disfrutar y no tensionarte, esa parte psicológica es la que te ha variado los resultados en los Juegos? Yo pienso que sí, porque trabajo mucho la parte mental, trabajo mucho la parte técnica y la parte física, que son las tres partes que trabajamos en, por lo menos en mi deporte, y sobre todo, analizando todas las competiciones que hemos ido, Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo y hemos sacado buenos resultados, récord del mundo, que ha variado de esas competiciones a unos Juegos Olímpicos, y simplemente es eso, el obsesionarte con la medalla olímpica, el estar encerrado en tu mundo durante la estancia en la villa, yo creo que eso tengo que cambiarlo, tengo que disfrutar un poquito más y no obsesionarme tanto y dejarme ir soltar, soltar y dejarme disfrutar de lo que es la competición. Ahora nos vamos a Tokio, pero en Tokio vas a ir en tira el plato y luego haces dúo con Fátima en una nueva modalidad, ¿no? Sí, en mixtos, que afortunadamente nos van a dar la oportunidad de conseguir más medallas, porque antes solo competíamos individual y ahora, bueno, pues con esta modalidad nueva que es el mixtos, chico y chica, pues bueno, además tengo la suerte de ir con Fátima, que es una grandísima tiradora y con la que últimamente las competiciones de mixtos hemos hecho numerosas medallas, el Campeonato de Europa el año pasado con récord del mundo además, o sea que bueno, pues ahí me siento un poco también arropado por Fátima. ¿Te ayuda mucho que tu pareja vea que sea también una tiradora? Sí, ayuda mucho porque al final pasamos mucho tiempo juntos, entrenamos juntos y bueno, pues nos apoyamos en uno al otro, o sea que eso es un complemento bastante importante. ¿Cuántas horas entrenas? Suelo hacer una sesión, suelo hacer una sesión en lo que es en el campo de tiro, en entrenamiento técnico, entre 4 y 6 horas por día y luego tengo aparte el entrenamiento mental, que son una hora diaria y el entrenamiento físico, que también es una hora diaria. Cuando hablas de tu entrenamiento tienes la parte técnica, tienes la parte física y tienes la parte psicológica, pero en tu opinión, ¿qué habilidades o qué propiedades o qué debe tener un gran tirador en el ADN? Bueno, yo siempre digo que tanto en el mundo del tiro al plato como en otros deportes hay tres ingredientes que son fundamentales para que la receta salga bien, que disciplina, trabajo y esfuerzo. Con esos tres ingredientes se pueden conseguir muchas cosas. Tenemos una cuenta pendiente, una deuda pendiente para ser más claro, que tengo que ir un día a tirar contigo allí al campo de tiro y con Bea. Pues ya sabes que cuando quieras. Y con Rodrigo, y con Rodrigo. Pero claro, a mí me tenéis que ponerlo mucho más cerca que tú y como darme una ventaja, porque si no, yo no puedo competir contigo, es imposible. A mí me lo tienes que poner muy fácil. Llevo muchos años en el mundo del tiro y siempre que ha venido alguien a tirar, alguien que no ha tirado nunca, siempre le he hecho romper un plato. Muy complicado para los humanos. Que no, que no, que no. Yo tengo ganas de que vengas un día para que te sorprendas y digas, joder, pues esto es fácil. Alejandro, tenemos un tiro así de grande, o sea, los plomos cuando salen, salen de un cartucho así, pero según salen se van abriendo, ¿no? Tenemos un plomeo así de grande para romper una cosa así de pequeña, una cosa como este plato. Es fácil. Lo difícil es jugar ping pong, que con unas raquetas que no le da justo y se va la bola fuera de la mesa. Eso es difícil. Pero, joder, el tiro al plato, 300 bolitas contra uno es fácil. Bueno, aparte del tiro, tienes otras aficiones. Yo sé una, que tienes un grupo de música, que diriges el grupo, cantas, tocas la guitarra, ¿aparte de eso? Bueno, pues aparte de la música, que me gusta muchísimo, pues a mí me gusta mucho la lectura, me gusta mucho el cine. Y bueno, lo que más tiempo dedico, sobre todo, es el grupo de música, que es lo que más me apasiona. ¿Pero ensayáis de vez en cuando, todas las semanas? Sí, sí, ensayamos todas las semanas, un día a la semana. Y bueno, estamos deseando que ya podamos volver a esa normalidad de conciertos que hacíamos antes, un concierto al mes. Y estamos ya preparando este año para empezar en febrero a tocar. ¿Te gusta la música? ¿Sientes la música? Me gusta muchísimo. Es una de mis pasiones junto con el tiro al plato. Bueno, pues nada, cuando saques la medalla en Tokio, lleva la guitarra y tocas una canción ahí antes de subir al podio. Seguro. Porque todos lo festejaremos contigo. Termina Tokio. Esperemos que sigas compitiendo durante mucho tiempo. Pero, ¿ves después de la competición, alguna vez has pensado, cuando me retire dentro de muchísimos años, qué quiero hacer? Bueno, actualmente yo, junto con Bea, mi mujer, tengo una escuela de tiro desde hace muchos años y una empresa dedicada a dar servicios en el mundo del tiro, equipamientos, clases de asesoramiento sobre tiro. Y la idea que tengo, si algún día me retiro, que espero que sea dentro de muchos, no sé, de 100 años por lo menos. Mínimo. Mínimo. Entonces, bueno, sería inculcar o enseñar a la gente todo lo que yo he aprendido. Seguir con la escuela de tiro a nivel un poquito más profesional, a nivel de equipos nacionales. Tienes que ser consciente, Alberto, de que, y yo sé que lo eres, de que eres un deportista excepcional, con un currículum excepcional, que defiendes a tu deporte. Siempre es un gran embajador de tu deporte, pero también es un gran embajador del deporte español. Y que yo creo que la medalla la tienes aquí. Solo falta recogerla con la mano. Pero, no, te lo digo en serio. Cuando has sido capaz de ser tantas veces campeón del mundo, campeón de Europa, primer deportista clasificado, al refrente en el tiro español, al refrente en el tiro mundial, la medalla va a caer. Eso no hay ningún problema. En cualquier caso, tu currículum es tan amplio y tan intenso y tan extenso que yo creo que muy pocos tiradores en el mundo pueden tener un currículum como el tuyo. Así que tienes que estar contento, tienes que estar satisfecho. Yo me encargaré de que disfrutes en Tokio, sea como sea. Vamos, aunque tenga que ir a hacerte rir todos los días, pero esos días cuando vayas a competir tienes que demostrar todo lo bueno que eres y estoy convencido de que traerás unos grandes resultados para el deporte español. Pues nada, yo te lo agradezco mucho, Alejandro, y seguro que entre todos conseguiremos esa tan ansiada medalla. Gracias.